Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué nos cuentas, Adriana? Pues yo les quiero preguntar a ustedes, porque es mi debut como Mimí, ¿cómo fue su primera vez como Mimí? Mi debut fue en 2006, porque fue mi final examen en el conservatorio, y yo le dije a mi profesora, quiero cantar Mimí. Y fue emocionante, emocionante, y tuvimos el placer en la casa de la opera en Cluj, donde estudié, y fue realmente bohemia. Y no teníamos dinero, en la vida real, pero ¿cómo se siente con su primera Mimí? Creo que es un sueño hecho realidad, debutar el rol de Mimí en este teatro, que es tanta historia, ustedes lo sienten, venir aquí es fantástico, el edificio es precioso, la gente es genial, y bueno, un equipo como ustedes es siempre increíble. María Teresa, ¿cómo fue para ti la primera vez que cantaste Mimí? Yo he cantado la primera Mimí en una obra studio, era cover, entonces la última a guardar siempre las pruebas y un día mancaba la primera que la segunda Mimí, entonces, tra l'altro, dirigía el maestro Bisanti, entonces... ¿Has visto una historia? Sí, sí, y en el día era muy emocionada porque he estudiado mucho este papel, y yo me metí a la prueba y el maestro quedó muy contento y me quedó muy contento, y me he entrado a hacer parte del cast, han formado un tercer cast para mí. Yo te auguro de tener todas las emociones que he probado yo por este papel, debutándolo. Es realmente un ruido que da tantas satisfacciones y un ruido que cantarás siempre, pero siempre, cada vez que encontrarás algo que te emociona y te hace crecer y... Y realmente te auguro, pues, en este teatro, estupendo, es increíble, es un sueño, y yo estoy muy contenta por ti, que... ¡Gracias! Diría que, a pesar de todo, María Calas, porque es una salvaje, me encanta como expresa cada palabra tiene un color y la emoción siempre está ahí. Y es dulce, pero al mismo tiempo existe ese drama. Real, savage, raw, as you say, I love the rawness, if you say that in English, this is Puccini, Verismo, and, y, you see real characters, real life, real pain, even if the sound is not beautiful but it is true because it comes from the flesh, from the inside. And, well, I would say Freni, sorry, I would say Calas, I would say Stratas, I would say so many, because everybody brings something to draw. nadie es perfecto, pero todos pueden inspirarse en algunos momentos de absoluta belleza que transportan en otro mundo. Yo seré de parte, pero para mí ella frena. Y según me, junto con Paparotti, será que, bueno, soy italiano, no lo sé, pero suscitan cuando sento delle registrazioni, de las emociones que, que en otras opciones no es la misma cosa, pero en Bohème es la loro, parece ser escrita para ellos.